¿Estás harto de las ampollas en las manos al hacer los deberes domésticos? ¿Sentir comezón en los dedos a lavar los trastos sucios? ¿Dolor en las falanges manales después de una sesión extrema de juegos para chavos? Xenomenoide y Ethan Winters tienen la solución. La nueva crema para manos umbrella, la crema que todo el dolor y malestar se lleva. Aplica una ligera capa en tus manitas y ve como poco a poco el dolor y tus manos desaparecen. Antes sufría mucho jugando competitivo online. Pero ahora con la crema umbrella me olvidé de jugar videojuegos. Y empecé mi hobby de coleccionar estampillas de anime. Ahora soy más feliz que antes y todo es gracias a la crema umbrella. No debí aplicársela a mi hijo. Sabía que tendría que ir al médico por mi excesiva obsesión con picarme la nariz. Era muy incómodo. No me dejaba hacer cosas en mi vida diaria. Pero ahora con umbrella me pude salvar de una operación o tal vez de una severa terapia de choques. Y casi no hay efectos secundarios. Estoy como siempre. Todo se ha mantenido normal. Mi habilidad con Smash se mantiene casi en el mismo nivel que antes. Así que no ha habido gran cambio. Aunque hay algunas cosas que realmente extraño. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Oh, Dios. Antes odiaba mucho lavar los trastos sucios por el ardor y la comezón que sentía en las manos. Pero desde que conocí la crema umbrella de Ethan Winters, uff, dejé de sentir el dolor. De hecho la crema además de llevarse el dolor, se llevó mis manos. Antes era frustrante y doloroso el no poder colocarme el guante correctamente para dibujar en la tablet. Pero desde que ocupo la crema umbrella, mi vida ha mejorado significativamente y ya no tengo que preocuparme de eso. Hasta dejé de pintarle dedo a la gente. La crema umbrella, la crema que todo el dolor y malestar se lleva. La crema no incluye poderes para pegarte las manos caídas y cercenadas por brujas buenísimas de 3 metros. Los efectos de la misma son irreversibles. Echarte alcoholito en las manos no sana heridas reales. Come frutas y verduras. Haz ejercicio. Xenomenoide no se hace responsable por efectos secundarios del producto. Bienvenidos amigos. Con ustedes, Isaki Saías. Hoy hablaremos de un juego que encontró su fórmula en su séptima entrega. Y encontró un nuevo camino apostándolo todo por cambiar la fórmula de siempre en tercera persona para pasar a la primera. Una aventura tétrica y extraña que sacará un grito hasta del macho heterosexual más valiente. Esto es Xenomenoide presentando la neta de una secuela que juntará a todas las criaturas del circo del horror para aterrorizar al ciudadano promedio en... Resident Evil Village es la continuación directa de Resident Evil 7, donde seguimos los pasos del manco de Ethan Winters. No, no, no estamos siendo groseros. Literalmente el señor pierde su mano. Sus manos. Varias veces. Sin afán de ser controversiales, el hombre tiene más estigmas en las manos que el propio Jesús. Eso lo convierte instantáneamente en el personaje de Resident Evil más cercano a ser canonizado, ¿no? Bueno, en esta secuela seguiremos la vida de Winters tras el juego anterior. Esta secuela nos ayuda con un pequeño resumen del juego anterior para los despistados que no lo jugaron o los olvidadizos del mundo que tienen que recordar todo el tiempo la dirección de su casa porque hasta eso olvidan. Después de un video hermoso y una historia de superación digna de Disney, se nos dice que los Winters fueron reubicados para su protección. Ah, una villa casi abandonada en medio de la nada con un clima lúgubre y un castillo embrujado a escasos kilómetros de su hogar. Con esto nada puede valir sal, ¿verdad, Ethan? Claro, todo hasta que un día mientras se echaba una partidita de Jenga con su morrita, todo da un giro de 180 grados cuando en la casa irrumpe un drogado y muy errático Chris Redfield, quien luce irreconocible. Así empezamos la nueva aventura por destruir los nervios de Ethan, que solo está buscando el retiro y una casita en una playa paradisíaca en alguna costa de México. El juego es en primera persona, como ya nos dijo el señor al principio, para el gusto de algunos y disgusto de otros, cosa que ya se volvió una constante desde la entrega anterior. Decisión que en Xenomenoide consideramos atinada ya que hace sentir más próximos y reales todos los horrores que sufre nuestro protagonista a lo largo de cada escena en la casita de los Baker antes de llegar a la vila en Village. El control es excelente y sigue permitiendo el manejo de diversas armas y gestión de munición, como siempre ha sido en la franquicia, donde el cuchillo seguirá siendo tu amigo fiel cada que quieras llevar el ahorro de munición al extremo. El apartado gráfico es una joya maestra, mostrándonos escenografías con alto detalle arquitectónico en escenarios como el castillo del pueblo o los calabozos escondidos, donde a cualquier rincón que voltees verás texturas y modelados cuidadosamente creados para sorprender hasta al ojo más entrenado. Detalles que explotarán las cualidades de la Next Gen si se juega en PC, PlayStation 5 o Xbox Series X. En cuestión de gameplay, el juego suele irse más por la acción, sin olvidar el miedo. Habrán secciones del juego que te harán sentir nervioso y te darán verdadero terror. No será como en el 7, pero tendrá sus momentos. La apuesta en esta secuela va de la mano con el desarrollo de la historia a través de varios escenarios principales con su respectivo jefe, todos conectados a través de la villa, cosa que da además nombre al juego. Y a lo largo de sus cortas pero sustanciosas horas de juego, te irá enredando en una historia que empieza sintiéndose algo ajena a la saga, pero poco a poco va atando cabos de muchísimo tiempo atrás. Quiños que sacarán suspiros de los conocedores y pondrán al corriente a los nuevos que llegan a la saga. Los enemigos son diversos e interesantes, desde laikans o furros diabólicos, calaveras de ultratumba y hasta esas cosas voladoras raras que en Xenomenoide decidimos llamar cuervos porque sí. Todos productos de las armas biológicas que llevamos años investigando detrás de la corporación Umbrella, desde su explosión en Raccoon City. El juego permite una exploración bastante amplia y te permitirá vaciar de objetos cada zona en la que te encuentres. La gestión de objetos y la preservación de reliquias y carne te podrían dar beneficios exquisitos en partes clave del juego, así que te recomendamos no malgastar tus cachivaches. Para los completistas, esto es un dulce que los hará sentir una vez más en los viejos tiempos de Resident Evil, donde podíamos hacer backtracking por toda la ciudad para encontrar nuevas armas o más dinerito, que podíamos cambiar posteriormente por equipo y armas mucho más ponchadas. Tristemente, el único lugar que no podremos regresar es a los brazos de nuestra Sugar Mami de 3 metros y tendremos que despedirnos del calor de sus dos brazos suaves para perseguir mejores objetivos como recuperar y velar por la seguridad de nuestra hijita. La historia va de rescatar a nuestra hija Rose de la malvada señora Miranda, mientras que Chris está por ahí ayudándonos o dándonos pro tips o eso creemos porque a veces su amor duele y nos dan ganas de matarlo. Sin duda la participación de Chris es más grande aquí que en el 7 y agradecemos volver a ver de cerquita sus bíceps de ensueño y su carita angelical. Su diseño vuelve a ser más a lo visto en juegos clásicos y su historia que guarda será de las cosas que nos mantendrá más tiempo pegados a nuestros asientos. Así es, la acción y el modo de llevarnos por la trama, además del acomodo, crafteo y mejora de armas nos recuerda un poco a Resident Evil 4, incluso al señor que nos vende cosas en este juego, el duque gordito Robalonches, que misteriosamente conoce al vendedor de aquel juego viejo, ¿saben cuál digo, no? Citando algunas de sus frases más célebres como No sé, es un bonito easter egg del juego. Villars tiene la particularidad que se llega a sentir como si estuviera saltando entre géneros, y en ocasiones nos llegamos a sentir con vibras de otros juegos, como Silent Hills y hasta el Nonato Pity. Puntos que pueden llegar a sumar o restar a la experiencia dependiendo de gustos. Algunos lo sentirán como comer una paleta con diversas capas de sabor, y puede que otros lo sientan como un licuado de proteínas de Rocky Balboa con lechuga, huevo crudo y gapia a la verga. También podremos mejorar nuestras habilidades de defensa, vida y velocidad cocinando unos buenos platillos con el duque este. Pero, para esto tendremos que cazar animales y pescar, sí, este juego contiene su propia forma de pescar, no usaremos una caña, gracias a Dios. A cuchillazos obtendremos una buena trucha para mejorar nuestras habilidades. Ya saben, todo juego japonés que se respete debe tener su apartado de pesca, o no chavos, o no. El miedo y la tensión vuelven a la saga con fuerza, y harán de cada paso un suspiro o desolación si lo juegas solito en la oscuridad. Se resolverán muchas de las incógnitas que el 7 nos dejó, los jefes son bastante interesantes y divertidos, y en general el juego logra llegar a un punto de adicción que nos hará querer saber qué va a pasar, o solo pasar horas descubriendo cada secreto de la aldea. Ahora, eso sí, una vez sabiendo qué hacer en el juego, puede ser acabado muy rápido, lo cual se aprecia para poder completarlo al 100%, y tal vez algunos lleguen a considerar demasiado corto para el estándar de juego triple A en la actualidad, gente rara. Este juego trae de regreso el modo mercenarios, el cual vimos por última vez en la franquicia principal en Resident Evil 6. Aquí tendremos que pasar por una serie de niveles donde nuestro objetivo será matar a tantos enemigos como podamos en el menor tiempo posible para sacar nuevos niveles e ítems para ser mejores en el modo mercenarios. Sin duda, se siente un poco raro, como que no termina de sentirse parte del juego, pero se aprecia la inclusión del modo para hacer un gameplay más completo y prolongar el tiempo de vida del juego en tu mando. Xenomenoide está temblando de las rodillas desde el lanzamiento y pronostica buenas cosas en la franquicia para el futuro. Cómpranlo o no, ya saben que nos vale, pero vamos. Ya sean hombres, mujeres, no binarios o extraterrestres, no quieres perderte un juego donde puedes dejarte ahorcar por este milagro de la programación. Oh sí, ven aquí, Lady Me Estremezco. 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 Oh sí, ven aquí, Lady Me Estremezco.